Muy buenos días amigos y muñequifans, hoy jueves 25 de diciembre de 2020 Yo soy Huerta del Muñeco, perdón por presentarme después Te voy a hablar acerca de la ley de Morphe tan anunciado esta semana, ¿verdad? Estábamos en la estapa del duelo que vamos a posparme para el día de mañana Esta semana hemos hablado bastante a través del grupo de Whatsapp Y analizando y ya atendiendo el tema como tal Normalmente se tiende a hablar de que la ley de Morphe dice que si crees que algo va a estar mal, va a estar peor Sin embargo, analizando con esas personas Llegamos al enfoque de que a veces arreglamos las cosas que ya están arregladas Y estando arregladas las descompones, que es el punto ¿Y qué tiene que ver esto con la psicología y concretamente con las relaciones? Es que muchas veces tú llegas a creer que el que está mal en la relación eres tú Entonces en el hecho de querer hacer que tu relación funcione Entonces tú eres el que comienza a ceder y a ceder para que esta relación funcione Y no, quien está disfuncional es la otra persona Quien no está funcionando es la otra persona Quien le gusta la mala vida y quien está descompuesto es la otra persona Incluso cuando el paciente llega a terapia y le estás dando toda la gama de opciones Para que funcione y deje de agredirse y deje de hacer las cosas mal para sí mismo Reacomoda todo el discurso a su favor o a su conveniencia Y termina diciendo es que yo así funciono Entonces pues déjame seguirme haciendo daño Y muy comúnmente abandonan la terapia Porque son muy manipuladores y llegan a querer manipular al psicólogo Incluso me llega a pasar a mí como terapeuta Que de una sesión a otra llegan con grandes cambios Entonces tú como terapeuta o yo como terapeuta me doy cuenta Que este paciente no va a volver a la tercera sesión Porque mágicamente ya tienen cambios de una sesión a otra Entonces en la relación de pareja también te llegas a dar cuenta Cuando a la persona de una charla En la que ya todo quedó claro A la siguiente entrevista, a la siguiente vez que se encuentran Si es que no viven juntos Dicen si es cierto lo que platicamos vamos a ponerlo en práctica Y más si ha habido una pequeña ruptura O ha habido una pequeña separación Y ya todo va a ser diferente Voy a tomar en cuenta lo que me has dicho Porque es verdad Y has atinado En el caso cuando vives juntos Al siguiente día curiosamente Todo va a ser diferente a partir de hoy Y a la tercera, al tercer día O a la tercera entrevista Si es que no viven juntos, repito Se vuelve a repetir el mismo patrón La misma dinámica Que eso es lo que hablamos En ya las conductas viciadas Y te llegas a creer culpable Y llegas tú a quererte A embonar Y a querer modificar tu conducta Y a querer modificar tu situación y estatus De situación y conducta Y a quererte tú acoplar Para no ser, digamos, abandonado O que esta relación todavía perdure más tiempo Y acomodarte Acomodar tus valores incluso Te llegan a proponer Entonces tú también te reajustes A este sistema Que no seas tan cuadrado Y tan estricto Y que te permitas tal vez Hacer un reajuste en tus valores Porque es como funciona el mundo Que es con estos valores Como la mayoría de la gente funciona Y ojo No el hecho de que El común denominador del mundo Funcione Con una escala de valores permisibles De agresión O con una escala de valores En las cuales Se permite Infidelidad O se permite Ir brincando de una relación a otra O que se permite Que la otra persona Un día te habla Un día no Un día te usa Un día te desusa Y luego De repente Está Indeciso Indecisa Y de repente Ya quiere estar contigo Y que son parte Como funcionan las relaciones Ojo Las relaciones estables No funcionan de esta manera Si no No existirían matrimonios Que están Estables Y que no hay ninguna Tercera persona Dentro de ellas No existirían matrimonios Que van a trabajar En la mañana Regresan a casa Sin ningún tercero En discordia Sin una tercera persona Que se esté moviendo El tapete Sin una tercera persona Que al ir por la calle Voltes Y estés Este Deseando tener A esta persona Aunque sea Con la mirada No No es lo común Porque estás satisfecho Contigo mismo Estás pleno Estás lleno Si tú tienes Carencias emocionales Afectivas Pues es obvio Que vas a ir por la calle Viendo Con qué llenar Ese hueco Ese vacío Cuando tú te encuentras Satisfecho Satisfecho Y lleno Contigo mismo No requieres A alguien Más en tu vida Con la persona Que has elegido Para vivir Te sientes pleno Es más Si tú te encuentras Y vives Ya has elegido Solo Vivir solo O sola Porque también Hay mujeres Que han elegido Vivir solas A cierta edad Ya cuando eres Profesionista Digamos Después de los 40 Que han decidido Llevar una vida Ya centradas En sí mismas Y no por Por amargura Que se dedican A deportes A su profesión Etcétera Y se sienten Plenas O se sienten Plenos Aunque estén Repito Viviendo Consigo mismos Es un estado Es un estilo También de vida Y es válido Porque están Llenos De sí mismo Hay momentos Obvios De enfermedad Y crisis En los que se requiere Estar acompañado De alguien Sí Pero saben Sortear Estas situaciones Estas dinámicas Haya o no Haya familia Haya o no Haya dinero Porque tienen La parte más importante Se tienen A sí mismos Y los recursos De alguna manera Van a aparecer Hablando de recursos Económicos Recursos humanos Recursos De amistad De alguna manera Van ir apareciendo Pero eso no implica Que vas a bajar Tu precio Que vas a bajar Tus valores Por no estar Solo Estar acompañado Y ahí Es donde viene Esta parte Que hemos estado Estos 15 días Platicando Tan Profundamente A través De este grupo No vas A descomponerte Que estás Con tus caras De valores Bien estable Para Poderte acoplar A una persona Que no los tiene No vas a descomponerte Tú Para estar A la par Con una persona Que está descompuesta Quien tiene que arreglarse A la persona Que está descompuesta O que está disfuncional Y si no Adelante La vida sigue Eso no implica Que te vas a alejar Es más fácil Que esta persona Se aleje de ti Es más fácil Que esta persona Termine Por dedicarte Menos tiempo Termine por Tarde o temprano Por irse Pero eso No está dentro De tu poder No está dentro De No eres omnipotente No está dentro De ti Y es más No puedes retenerle Y no es sano Tampoco retenerle Porque Pues a final de cuentas Tienes que valorarte Y no va a ser Seguramente Tampoco La 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 primer pérdida Que tengas en tu vida Y no importa Tampoco Si te vuelves A quedar vulnerable Ante Ante La Las circunstancias De la vida Llámale Ante la enfermedad Llámale Ante la carencia Económica Llámale Ante las emergencias De salud Que puedas tener No, no importa Bendice Agradece Y despide Y si te están Despidiendo primero Pues ni modo Hay que continuar A eso se refiere El rey de morfe No te descompongas Dentro de esta Pequeña estabilidad O esta gran estabilidad Que has Adquirido Al transcurso De los años De la terapia Del aprendizaje De vida Para funcionar A lo mejor A veces Una caída En la que has quedado Inconsciente Durante Ocho Ocho O seis horas Seis Ocho 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 Te puede Corroborar Este aprendizaje Que Decir Si esas seis horas Inconsciente Solo pude Levantarme Regresar a mi cama Y continuar Este Viviendo Seguramente Podré Continuar El resto De la vida ¿No? Entonces Puedes Continuar Y levantarte Si la muerte Está cerca Si el diagnóstico Te está diciendo Ya no hay más Más por vivir Pues el resto Que te queda Pues entonces Vivirlo dignamente Ojo El manipulador Puede tomar esto También como diciendo Ah Pues entonces Yo voy a luchar Para adelante En el poco tiempo Que me queda de vida Y me voy a dar En la madre ¿No? Adelante Pero esa es Una forma De malentender El luchar Por la vida Si te fijas Es Tomar Tóxicamente Una frase Constructiva Entonces Una frase Funcional Para un enfermo Crónico Degenerativo Tomarlo De una manera Autodestructiva De una manera Disfuncional Para seguir Haciendo las cosas Tóxicas De autoagresión ¿Si? De tomar De una forma Tóxica Autodestructiva En una conducta Adictiva Entonces No tienes que Descomponerte Tú Para adaptarte A una persona A un personaje O a personas Porque a veces Puede ser un grupo De personas Que ya llevan Una dinámica Adictiva O autodestructiva Por mucho Que les ames Y por mucho Que también De alguna manera Te quieren Porque por algo Has estado ahí Porque son personas También maravillosas Que te han dado mucho Y que te siguen Dando mucho Dentro de sus Posibilidades Eso también Hay que tomar en cuenta Que te están dando Lo que pueden Dentro de lo que tienen Y eso es muy importante Entonces El contexto De David Morphy Es No arregles Lo que Está arreglado Que eres tú Y no te descompongas Bueno Porque en este Quererte arreglar Te puedes descomponer Valórate tal cual eres Y Dijeran los O otros Y Tive la posibilidad Llegará ¿No? Quien te valore Tal cual eres Pero también A veces No es necesario Que alguien Llegue afuera A valorarte Con que te valores Tú Y vivas tú Y luchas por ti Por vivir Con lo que tienes Ahorita Que es esta vida Este cachito de salud Que tienes Es más que suficiente Con este cachito de vida Que te queda Es más que suficiente Y echarle ganas Echarle ganas Porque Aún así Aunque sea a la distancia Hay una o dos O tres personas A las cuales Inspirar Con los valores De vida Que tienes Te mando Un abrazote Un muñeque abrazo Navidad Significa Nacimiento Espero Que este día Nazcas Te mando Un fuerte abrazo Te quiero Y Te amo Ánimo Y nos vemos El día de mañana Y nos vemos